Hola amigos, les saluda Ricardo Bustos, director de los Alfa 8. Los invito a que escuchen una entrevista espectacular que realizó Otto en el canal OZ Producciones, recordando toda nuestra historia musical y muchas anécdotas y todo lo que está pasando, lo que estamos grabando, lo que estamos haciendo. Está buenísima la entrevista. Hablamos también de nuestro nuevo lanzamiento, sentir la luna deja de brillar. Y de muchos éxitos. No se lo pierdan, está muy chévere. Así que, seguimos con los Alfa 8.